Bienvenidos a un nuevo video, arco capaz de un ángulo. Todos los ángulos inscritos en el mismo arco son iguales. Observemos la siguiente figura, tenemos una circunferencia con centro en O y están marcados estos puntos A, B, C y D que pertenecen a la circunferencia. Entonces decimos que el ángulo ABC, el ángulo que se forma en B es igual al ángulo ADC, el ángulo que se forma en D por que se obtiene el mismo arco AXC y AXC para este ángulo y para este ángulo. Entonces, como estos ángulos son iguales subtienden el mismo arco Arco capaz. Espero que te haya quedado claro suscríbete, comparte la información hasta la próxima.